La idea de hacer Sotomayor surge hace como un año. Yo empecé a hacer unas canciones, pues, solo, como de, pues, en esta banda de hacer música electrónica con ritmos latinos y, pues, nunca había trabajado con Pau, o sea, habíamos vivido juntos 20 años y nunca hicimos nada. Y aunque tocábamos juntos, pues, no participábamos en un proceso creativo los dos. Entonces, pues, hice estas canciones y quise probar ponerla a cantar y jaló muy bien. Y, pues, de ahí esas canciones se las enseñé a Eddy, que es el bajista de los Liquids y con el que ya había trabajado antes. Y le gustó un buen y, pues, quiso hacerlo y empezamos a hacer más canciones. Y también tocar con nosotros. Ahora también él está siendo parte de todo el set que tocamos en vivo, así, como banda completa. La forma de trabajar también es mucho más clara. Creo que mi hermano tiene siempre como muy conciensa la forma en la que trabaja. Mucho orden en todas las canciones y cuando me juntaba con él para hacer las maquetas ya tenía, pues, de alguna manera como muchas cosas ya muy avanzadas. Entonces ya nada más yo llegaba y hacía la letra y metíamos algunas percusiones o pasábamos cosas que ya estaban de percusión en, bueno, hechas totalmente como en el live y ya después las pasábamos a orgánicos. Entonces ya el proceso también que fue del estudio, pues, fue nada más así como una semana de grabar baterías y voces y cosas así. Pues ya fue mucho más fácil avanzar. Y es que como que la gente tiene esta impresión de que como somos hermanos, pues, más bien te peleas todo el tiempo, ¿no? Como que así, por alguna razón así ves al hermano, como que no trabajarías con él. Pero en este caso fue muy fácil porque, pues, como que nos gustan las mismas cosas por el hecho de ser hermanos, o sea, pues, compartimos como el mismo gusto musical. O sea, pues, toda la vida compartimos música y eso hizo muy fácil como entender qué le gusta a cada quien y qué sabe hacer cada quien. Y entonces eso se adoptó muy fácil en el proyecto. O sea, como que no tuvimos que hacer ese proceso de descubrimiento. O sea, ya sabíamos qué hace bien cada quien y pues fluyó muy bien. Pues el Vive Latino en específico fue, pues, estuvo bien padre. La verdad es que, pues, digo, fue nuestra primera tocada como Sotomayor. Y, pues, es bien fuerte subirte a un escenario así la primera vez. O sea, sin haberlo probado antes, sin saber qué va a pasar. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena. O sea, teníamos un horario que no era el mejor. O sea, tocábamos a las 3 de la tarde abriendo el escenario en viernes. Y, pues, no esperábamos nada a los dos. O sea, con que hubieran un par de personas viéndonos era suficiente. O sea, era más como el hecho de tocar. Pero, pues, fue todo lo contrario. O sea, el escenario estaba lleno desde temprano y como que había... Siento que había mucha expectativa de la gente que ya nos conoce. Como de saber, bueno, qué llevan un año haciendo, ¿no? O sea, por qué como que no hemos sabido nada. Y, pues, la respuesta fue muy favorable para nosotros. O sea, los medios que nos estaban viendo, pues, como que sí se llevaron una sorpresa. Y la gente que iba pasando y se quedó, pues, también se llevó una sorpresa. O sea, se fue con esta idea a su casa de que vieron algo nuevo increíble. Y eso era lo que estábamos buscando. ¡Suscríbete!